Vamos a ir de shopping. A Ricardo no le gusta mucho ir de shopping, ni le gusta que nosotros vayamos mucho de shopping, pero no está, así que nos va a dar cuenta, amigos. Así que vámonos al over. Bueno, yo ya me agarré unos shorts aparte de mis pantalones, ¿no? Vamos al fitting room. Camila, vamos al fitting room. Pues yo sigo aquí en modo señora. Vean, ya limpié mi cocina acá atrasito, mi comedor, y ando ahorita alistándome porque voy a trapear. También ya dejé limpiecito el baño porque, como les dije, cuando llegue Ricardo para que vea la casa limpia. Estamos muy de gusto en la casa viendo un show como por más o menos dos horas y a estos niños se les ocurrió la idea de venir a Starbucks. Y pues no les pude decir que no porque la verdad a mí también se me antoja un Starbucks, ¿verdad, Noa? Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Saluda, Noa. Hola. Amigos, el día de hoy les traemos un 24 horas sin Ricardo porque él se fue a Adeleno, California, a tocar con el Grupo Caribe y nosotros nos quedamos aquí en casa porque los niños tienen escuela mañana y no pueden faltar. Así que a ver qué hacemos este día sin Ricardo. Tengo varias ideas, pero no siga más. Vamos a comenzar con este video. Vénganse, vénganse, vénganse. Los Rami Orozco. 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 Bueno, y lo primero que vamos a hacer hoy es ir a misa, darle gracias a Dios por tantas bendiciones. Pero vean aquí la casa. Parece que tuvimos party anoche. Los vecinos han de decir, ay, Carla tuvo party, no me invitó. Pero tenemos muchos carros porque aquí es donde se quedaron de ver Ricardo con todos los integrantes del Grupo Caribe antes de agarrar camino a California. Pero ya los niños están aquí, así que vámanos a misa. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 Porque el padre involucra mucho a los niños y les traté de grabar poquito. Una que otra gente estaba grabando, por eso es que me animé cuando estaba haciendo el juego de que se tenían que levantar y sentar. Vi que Noah y Camila se equivocaron varias veces, ¿verdad? Sí. Y saliendo de misa les dieron una dona a todos los niños y una bolsita de dulces también, ¿verdad? Dona o galleta. Dona o galleta, podían escoger. Oh, Noah, ¿eso es para mí? Gracias, mi amor. ¿Y qué te pareció la misa, Noah? Porque ya teníamos mucho tiempo que no veníamos y cambiaron de padre. Entonces, ¿qué? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, yo quiero ir aquí. ¿Quieres venir cada fin de semana, cada domingo? Sí. Sí, también Camila dice que sí. La verdad que estaba muy padre, amigos. Pero bueno, ya ahorita vamos a ir a Old Navy. Nos vamos a ir de shopping. A Ricardo no le gusta mucho ir de shopping ni le gusta que nosotros vayamos mucho de shopping. Pero no está, así que nos va a dar cuenta, amigos. Así que vámonos al Old Navy. A ver qué encontramos aquí. Camila, ¿tú vas a querer algo? A lo mejor. Maybe, maybe. A ver, Noah. Tú eres el hombre ahorita. Ábrenos la puerta. Eso, Noah. Gracias. Mira, Camila, estas están bonitas. Como, las colores. Dos o más. ¿Y están en especial por $7? ¿Te gusta cuál? Como estos colores están bonitos como para el summer. ¿Ese color te gusta? Ok, pues agarra y ahorita nos vamos a medir. Tienen también muchos pantalones. Que ahorita están a $20. Yo ya me agarré uno. Vean, este es el que me voy a medir. Es como un poco anchito. A ver, a ver si me queda. Luego se los enseñaré. Y a ver qué más encontramos por aquí. Oh, a ver estos. Me gustan mucho luego estos, estos tipos de blusas como bodysuits. Porque ya te los abrochas de abajo. Y ya no se te salen del pantalón. Bueno, yo ya me agarré unos shorts aparte de mis pantalones. Noah, vamos al fitting room. Camila, vamos al fitting room. Vamos a ir a medirnos los amigos. Ahí estamos, Van. Hello. Vamos llegando ahora sí a Ulta. Es una tienda de maquillaje. Yo no sé mucho de maquillaje. Pero sí ocupo una que otra cosita. Nomás que la edad flojera, Noah dijo. Te vas a tardar como tres horas. ¿Verdad, Noah? We already went to Old Navy. Sí, Noah, we went to Old Navy. Pero yo estaba rápida. ¿Cuánto dura allí? Como veinte minutos. I promise, and this one van a ser como otros 20 minutes, and that's it. I promise, Noah. 20 minutes. Sí, 20 minutes. No, me da veinte minutos nomás. That's a lot. No, no es mucho, Noah. One second is a lot. Vamos a ir. ¿Dónde vamos? Ocupo que me ayuden a encontrar mi tono de este. A Camila aquí se le van los ojos. No sabe ni por dónde voltear, vean. Mucho maquillaje por todos lados. Estos son los que le gusta a Camila. Uno de estos es el que se compró una vez en el aeropuerto. Pero pues, aquí andamos, aquí andamos a ver qué se nos pega. Nomás que todo está bien caro. Vean. Oh my goodness, con 40 dólares me puedo comprar muchas cosas. Por eso no soy mucho de maquillaje, porque soy un poco coda para estas cosas. Pero estoy esperando que venga alguien para que me ayude. Ya me ayudaron a encontrar lo que ocupaba. Ocupaba como un corrector para acá abajo. Y ya me ayudaron. Y ahora ando buscando una crema que me pongo en la cara que es de esta marca. Vean. Es como una vitamina C. Pero no sé si la tienen aquí. Ahora sí encontré lo que estaba buscando. Les voy a enseñar esta vitamina C que uso para mi cara. Es esta de en medio, la anaranjada. Esta aquí. La verdad que me gusta mucho, porque cuando yo me desperto en la mañana, mi cara está un poco como reseca. Y esta como me la deja más así como humectante. Así más o menos se podría decir. Y esta es, vean. La que yo uso. Camila encontró estas cositas de Hello Kitty. No, ¿tú no quieres nada? Ya se quiere. Ok, ahora sí, ya nomás vamos a buscar unos brushes y ya nos vamos. Ok. Les voy a enseñar de rapidito lo que compré, porque ya tenemos hambre. En Old Time me compré unos brushes para pintar los ojos. Luego este para aplicarme el maquillaje. Y ya les había enseñado este concealer de Dior. A ver si, sí lo uso. ¿Qué más? Ah, y pues esta vitamina C que me encanta, que les dije. Esto es lo que yo compré en Ulta. Luego en Old Navy. A ver, esta es de Camila. Nomás es una blusa así normal, vean. Como de cuello B. Yo también me compré una y otra para Camila. A ver. Se me hace un poco difícil con una mano, pero es así, vean. Me encanta este material. Está como bien fresco, bien delgadito, como light weight. Y yo me compré esta, que se las enseñé ahí. Es nomás como así para el verano. Me gustó mucho el color. Y me agarré dos shorts, que fueron estos, así como con hoyitos, que me gustaron mucho. And por acá están nosotros, estos black ones, que también me gustaron mucho. Vean. Llegando a la casa estaba este package de Old Navy. Dice Camila, hey, acabamos de llegar de Old Navy. Pero yo había ordenado unas cosas en línea que ya por fin me llegaron. Son igual como las blusas blancas y negras de Camila. Porque me gustan mucho, pero no las tenían para que yo las pudiera recoger. Entonces las tenía que ser online order. Está esta. Está esta también, vean. Yo pensé que a lo mejor esta es como te iban a gustar, Camila. ¿No? ¿Maybe? ¿Maybe? Es que Camila es un poco picky. Pero pues yo las compré porque yo uso esas siempre, siempre, siempre. Como les dije, me gustan mucho. Este color me gustó mucho, como para el verano. Se me hizo bien bonito. Como el bright pink. Uy, también me ordenó un light pink, mira. Yo ni cuenta. Que no sepa Ricardo, vean. Esta y esta última. ¿Qué esta sí? No sé si me voy a quedar. No sé si se ve como bonita o no. Vean. Es una como así floreada, azulita. Pero pues bueno, ya hicimos muchas compras. Ya tenemos hambre. Voy a empezar a calentar la comida porque Ricardo ayer hizo fajitas. Yo hice arroz. Entonces ya vamos a comer eso. Y ya voy a empezar a limpiar también porque tengo que limpiar la casa para cuando él llegue mañana. Este limpiecita. Y no diga, oye, pues te la pasaste todo el día allá en la calle. Pues yo sigo aquí en modo señora. Vean, ya limpie mi cocina acá atrasito. Mi comedor. Y ando ahorita alistándome porque voy a trapear. También ya dejé limpiecito el baño. Porque como les dije, cuando llegue Ricardo para que vea la casa limpia y para que huela limpio también. Vean, ya lo dejé limpiecito. Ahora sí. Y mientras yo ando aquí limpiando, los niños decidieron meterse a la alberca. Les voy a voltear la cámara para que vean de rapidito lo que andan haciendo los niños. Aquí está Noa. Vean, ya me dio estos muñequitos porque me dijo que se los aventara. Camila se salió de rapidito que iba a agarrar algo adentro de la casa. Pero les gusta jugar con esos. Noa le gusta que los aviente y ya luego él se voltea y los busca y los agarra. Pero pues sí, el día está bonito, asoleado para que estén aquí en la alberca. Mientras que yo sigo limpiando la casa. Que Noa, ¿ya encontraste dos? ¿Y el tercero? Oh wow, bien rápido. ¿Yo me voy a traerlo de nuevo? Ok. Pero no puedes ver. ¿Está ahí? Ok. ¿Está listo? Ay, me estoy quemando los pies. Uno allí. Otro acá que no vea. Y otro acá. Ok, Noa, ya voy para adentro. Y no se preocupen, yo tengo aquí la puerta abierta por si escucho que están gritando o algo. Y desde aquí también los puedo ver porque tengo pues aquí las cortinas abiertas y todo. Pero pues bueno, el deber me llama amigos. Y pues aquí seguimos limpiando la casa. Ya hablé con Ricardo, me habló hace rato. Yo no le quise hablar porque quiero, no lo quiero molestar. Quiero que se sienta libre en confianza y todo eso con la gente con la que está. Que no le estén diciendo como, ay, la esposa de Ricardo, ¿cómo friega? No, yo le doy su espacio y cuando él me quiere llamar, pues que él me llame. Y ya me dijo que ya habían llegado y que todo bien. Y que a ratito los iban a llevar como un camerino y que va a haber comida y no sé qué. Le dije, oh, ok, muy bien. Y pues no sé, creo, ¿qué hora son? Son las 3 y media. Ellos empiezan a tocar a las 6. Entonces no sé si me va a hablar antes de, o a lo mejor ya cuando terminen. Pero pues bueno, todo ahorita muy bien. Él allá, feliz y contento. Y nosotros acá, feliz y contentos. Estábamos muy de gusto en la casa viendo un show como por más o menos dos horas. Y a estos niños se les ocurrió la idea de venir a Starbucks. Y pues no les pude decir que no. Porque la verdad a mí también se me antoja un Starbucks, ¿verdad, no? Y le dijeron, vamos a comprar. Le dije, pues vamos pues. No tan seguido venimos, por eso es que les dije, vamos. Ya pusimos nuestra orden. Ya nada más el de que esté para irnos a descansar otro ratito, ¿verdad? Porque ya luego a bañarnos y a dormir porque es escuela mañana. Estos son el mío y el de Noah. Pero dice, Noah, siempre escriben tu nombre mal. Thank you. Camila, este es el tuyo. Vean, siempre lo ponen con C en vez de K. Camila quiso este que es un mocha cookie crumble. ¿Es como de cookies, Camila? ¿Como un Oreo carne? No. Oh, como un chocolate cookie. Ok, Noah, vamos. Llegamos del Starbucks y Noah agarró el control de la tele y pensábamos que iba a poner una película y que pone esta música. Pero a ver, va a la Noah, ¿cómo estabas bailando? Camila nos está haciendo palomitas allá atrás. Mira, no, no. Esa morra, la que andaba bailando sola. ¡Ea, ea! ¡Échale, Noah! ¡Échale! Bueno, amigos, ya es de noche. Nosotros ahorita ya nos vamos a meter a bañar y a acostar porque los niños tienen escuela mañana. Noah, ¿excañaste a papi? Sí, mucho. ¿Mucho? ¡Ay, pobrecito! Sí, me estaban preguntando. ¿Y a quién les va a llegar papi? ¿Y a quién les va a llegar papi? Ya les dije, va a llegar la madrugada. Ustedes se van a dormir. Ya mañana que se despierten para ir a la escuela es cuando lo van a ver. Bueno, Ricardo, yo pienso que va a estar dormido, pero pues ahí lo van a ver dormido. Espero les haya gustado mucho este video, amigos. Si no lo han hecho, por favor, aprieten a la campanita para que les llegue la notificación. En cuanto nosotros subamos un nuevo video, los queremos mucho. Síganos en Facebook y en Instagram. Regálenos un like, hagan share el video y nos vemos en nuestro próximo vlog. Diles adiós, Noah. Adiós. Los Rami Orozco 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 Tengo una familia linda y muy hermosa De Arizona pa' que todos la conozcan Nos gusta viajar, reír y divertirnos Y juntos siempre estaremos muy unidos Esta es la familia de los Rami Orozco Que te la voy a presentar El más pequeño se llama Noah El baila, canta y está de moda Y mi princesa linda es Camila Linda, bonita y muy querida Y ahora llego el número de la reina Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos, yo soy Ricardo Ramírez No olviden suscribirse, regálanos un like Y nos vemos el próximo video Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco